¿Qué pasa, primicos? Nuevo videito de Skin Club. Vamos a abrir cajita. Vamos con el eventito Ciber Rétun. Como ya sabéis, la semana pasada comimos shit. Así que vamos a abrir cajita. Ya sabéis que con el eventito Ciber Rétun tenéis por cada 5 dólares que gastéis en cajita, mejor así batallas, recibiréis puntos del evento que lo tenéis por aquí. Estos puntitos del evento sirven para comprar cositas en este maravilloso Marketplace y también entraréis en sorteos y en este leaderboard que es inalcanzable para los mortales como nosotros. Pero bueno, tenemos la esperanza de un día entrar ahí. Así que chicos, vamos a abrir cajita. Vamos a ver que se depara el día de hoy porque vaya semanita. Vaya semanita. Vamos a empezar con 5 Scarecrow. 5 Scarecrow. Let's go. 5 Scarecrow por aquí. Que vamos a... Uh, una de Soled the Space. Uy, el cuchillito. El ursus. Uy, el ursus. Vamos a abrir 5... Datafall. Datafall. Pincha un cuchillito por ahí, ¿no? Tengo pincha un cuchillito y me he traído un damasco por la cara, un talón. Let's go. Let's go ese talón ahí. Uh, esto me acaba de pegar una motivada importante, ¿eh? Vamos a abrir 5 píxel. Vamos con 5 píxel. Vamos. Hombre. Ya va siendo hora de que... Vamos a vender y abrir otra vez. De que nos metas algo, tío. Joder, es que de semanita, ¿eh? Bueno, ya prácticamente dos semanas. Nada. Pibas para el pájaro. Aquí es donde tengo yo la fe, gente. Aquí es donde tengo yo la fe. La fe. La fe. 400 pavi, ¿eh? A ver si puedo abrir dos. Quiero el capillete para las batallitas, ¿eh? Que es la batallita donde... Podemos pinchar algo tocho, ¿eh? 400... 300... Bueno. Me puedo permitir vender y darle otra, ¿eh? Pincha algo bueno, por favor. Uy, esos guantes. Uf, aquí estampamos. 300... Venga, vamos a darle otra vez. Uf. Bueno. Podemos darle otra vez. Me dejaré un ladrillo para batallas. Vamos, por favor. Pincha algo bueno. Por favor. Oh. Oh. Oy, 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 oy. Ya me quedo negativo, ¿eh? Pero le voy a tirar otra. No hagáis esto en casa, ¿eh? Por favor. Pincha algo. Please. Do it. Nada, no hay manera, tío. No hay manera, tío. No hay manera de pinchar algo. Vamos, que batallita. Tenemos que hacer una batalla que... Que nos levante, ¿eh? Vale. Creo que las voy a hacer así... Peque... De 200 pavis puedo hacer 5 batallas. Más o menos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Venga, empezamos bien. Empezamos bastante bien. Esta... Esta batalla, como la primera saquemos el mínimo posible, la tenemos ya casi hecha, ¿eh? Hombre, puedes pinchar aquí unos guantes o un cuchillo, pero... Crucemos los dedos. Vale. Esta creo que me la llevo yo. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro, pero creo que me la llevo yo. Y... 500 pavis. Bien, 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 bien. Crear la misma. Seguimos, ¿eh? Uf, esta la tenemos que ganar, por favor. La tenemos que ganar, ¿eh? Vale. Está prácticamente ahora mismo en trestillo. Creo que ahora mismo a él. Vale, ahora yo. Estoy casi seguro, ¿eh? Que estamos en trestillo. Vale. De momento gano yo. Ah, gano yo. Gano yo. Me pensaba que quedaba otra. Gano yo, ¿no? Gano yo. Vamos. Nos recuperamos, ¿eh? Otra batallita. Vamos, 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 vamos. 47. Uf, aquí hemos pinchado, ¿eh? Estos dos señores. Estos dos señores. Si pinchan algo gordo, puede ser que tengamos oportunidad, ¿eh? Ah, F. Este se la lleva. Acaba de salir una simo. Este. Y por poco no me la llevo yo también, ¿eh? Vamos a darle otra, vamos a darle otra. Vamos de locos, ¿eh? Vamos de locos. Hemos pinchado dos y una ha sido bastante buena, ¿eh? Con pinchar una más ya sería increíble. Para ir a los subgrades. Uh, ahí se ha... Se ha ido el sonido. Puede ser, ¿eh? Que me la lleve, ¿eh? Sí, creo que me la llevo, ¿eh? Creo que me la llevo. Vale. Seguimos. La misma batallita. Luego vendo un poquito y hago otra más, ¿eh? Uh, qué buena... Qué buena batalla me he creado, ¿eh? Es que con que tengo un poco de suerte. De que no te entre algo bueno, bueno. En la primera la tienes ya casi hecha. Casi. Pero puedes pinchar aquí un cuchillo, unos guantes y ya, pues la hemos liado. Mira el otro, una simo. Mira, la boom. Pues no os digo yo que esta no me la lleve tan bien, ¿eh? No. No, no me la llevo. Se la lleva este. Vale. ¿Voy a vender algo? ¿Vendo esto mismo? Venga, va. Recrea. Dios. Este que le entre algo ya. A este señor, por favor, darle algo. ¡Hala! Ya está. Ya está. Busteada. Busteada. Creo que el amigo. ¿No? Pues ahí va este. Bueno. Bueno. No, no está mal, ¿eh? Hemos entrado muy mal aquí y salimos medio bien, va. Vamos a quitarnos todo esto, como siempre, de Tiri. Vale. Un porchu. Ok. Ok. ¡Bua! Joder, Maguano. Te la dejas así por poco, tío. Prefiero que la tire directamente al otro lado. No me hagas eso. No quiero. Venga, let's go. Tenemos que enganchar al menos dos grados. Dios, ¿cómo está la izquierda, tío? Si es que me voy a cambiar la izquierda y lo estoy viendo. Me voy a cambiar la izquierda y lo voy a meter a la derecha. Es que ya me la conozco, tío. Venga, va. Uh, qué bonito, tío. Qué bonito el esqueleto en este. Otra vez izquierda, tío. Es que soy cabezón. Más me sale, más le doy, ¿sabes? A la derecha. Pero es que luego te cambia y dices, ¿para qué me cambio? Ah, la bayonetita. Muy fresca. Dame la bayonetita. No puede ser, tío. Dos de izquierda, tío. No puede ser. Voy a... Sigo de cabezón, eh. Voy a meter este por dos. Me sirven, me sirven. Me sirven. Va bien, eh. Va bien. Va bien. Vamos, no me jodas. Vamos. Nos los quedamos, eh. Para mejorar. Muy bien. Y ahora le voy a hacer... La ratichuela. ¿Cómo es la ratichuela? Pues esta es la ratichuela. Por dos. Vamos. Bien. 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 Mejorar. Ahí está. Bien. Va de puta madre. Vamos. Esta se viene para casa. Esta se viene. Vamos. Esta se viene para casa, eh. Se viene para casa. Vamos. Ahora sí, tío. Ahora sí. Ahora sí. Me voy a quedar los guantes y la VP, eh. Medusita, tío. Me voy a quedar los guantes y la VP. Le voy a dar, eh. Si sale esto... Si sale esto... Coronamos. No va mal, eh. No va mal, eh. No va mal, eh. Vamos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Se viene para casita. Oye, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Esto se viene para casita. Que son dos semanas de palmada. Es que no podía seguir así. Así que ya sabéis. Enlace en la descripción. Todos los depositantes. Estén participando en el sorteo de este pedazo de cuchillo. Que tenemos por aquí. Este, este, este. Ya sabéis dónde nos vemos, chicos. En el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!